Sobre la aparición de estos mensajes mal redactados y que tienen un objetivo específico con falta de ortografía, etcétera, que delincuentes hacen llegar o cuelgan en lugares públicos este tipo de comunicación que ha recibido el nombre coloquial de narcomantas, sobre la aparición de estos mensajes que inequívocamente están realizados por grupos del crimen organizado. El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, afirma que están perfectamente identificados quienes andan colgando estos trapos en la capital. Le dice a los ciudadanos que no hay ninguna razón para que la ciudadanía se preocupe. Escuchemos. Sobre la aparición de esas mantas, que hacen alusión a este tipo de cosas, los tenemos perfectamente ubicados, sabemos quiénes son. Estamos trabajando directamente para su detención. Desde la vez pasada, que aparecieron mantas, nos dimos a la tarea, en conjunto con Procuraduría, en conjunto con otras dependencias de ir tras ellos, hubo detenciones, igual estamos trabajando ahorita. Lo importante es que la ciudadanía sepa que efectivamente el grupo de coordinación trabaja de manera muy coordinada y con objetivos prioritarios. Ahora, Juan Bernardo Corona señala algo que es cierto, estos grupos han perdido fuerza y a través de estas estrategias es cómo pretenden volver a tener presencia. Pretenden, el objetivo es causar zozobra, causar incertidumbre en la población cuando se recurre a este tipo de acciones y pues tiene toda la razón. No tienen la fuerza que tenían, tratan de que sea a través de estas mantas, de a través de estas acciones, crear un clima de incertidumbre, de meter, digamos, ahora sí, tener a la ciudadanía en una situación crítica, crear crisis. Y bueno, pues la obligación de nosotros es agilizar estos trabajos para detenerlos a la brevedad posible. Pero están plenamente identificados.